No pico equivocada, no se sabe nada que al salto, si no me van a enseñar, si no me voy a hacer la cámara, si no es que me vuelvo, no me salvo. Yo vengo muy contiente, es que yo vengo de transparente, y me llevo lo que encuentre, lo que encuentre por el frente. Quizás se estaba imaginando que ya no, que no, que no, que no, que no se lo. Cante la cantera, traigo, oye, te cuido que aquí te quemo. No pico equivocada, no pico equivocada, y me llevo algo. Cante la cantera, traigo, oye, te cuido que aquí te quemo. Cante la cantera, traigo, oye, te cuido que aquí te quemo. pero tú vas a decir que aquí te cuido que aquí te cuido que aquí te cuido. Con la buena Fíjense Que lo que traen más cadena Que lo que traigo para ti es bien decente Oye mi ritmo quita Que te quema que es tan paciente Fíjense Que lo que traen más cadena L AL AL BRASCO la 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 Gracias por ver el video.